Los residentes del sector capitalino San Carlos encendieron gomas en medio de la calle. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Bueno, por la falta de energía eléctrica en la zona. Así descuéntanos. Cuatro días sin luz tienen ahí. Cuatro días. Cuatro días en San Carlos. Adelante. Los residentes de la calle Pimentel de referido sector dicen que no tienen otra alternativa más que reclamar porque las autoridades no los escuchan. Si esto no se arregla, esto va a seguir en candela. Porque son cuatro noches sin poder dormir, botando los alimentos. Yo tengo dos niños chiquitos, dos nietecitos que están ahí, ya tú sabes cómo estamos durmiendo. Y entonces fuimos hoy, no nos hacen caso cada vez que uno llama allá, para nada. Y ellos dijeron que dentro de media hora ellos iban a venir. Hablamos con unos supervisores como a las dos horas que estaban allá abajo. Dijeron, sí, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros no nos dijeron nada de eso. Digo, ¿y nosotros entonces? No, que no, digo, pues entonces vamos a hacer algo porque de alguna forma no tienen que arreglar la luz. Expresan que la falta de energía eléctrica les impide realizar las labores domésticas y afecta desde los más pequeños de casa hasta los adultos mayores. Nosotros en el barrio tenemos niños chiquitos que hay que bañarlos, lavarles sus ropas, darles su medicamento, cocinar. Tenemos mucha ropa sucia, no se duerme de noche, muchos mosquitos, mucho calor. Señalan además que constantemente el servicio de energía eléctrica sufre desperfectos. De tanto quemarse el cable grande, pues cogieron, lo añadieron, lo taparon y no sé de dónde conectan los cables. Cada vez que cae un poquito de agua, con la carga que tienen todos los ladrones de luz, viene el fuego y se va la luz. Otra situación que les afecta es el cúmulo de aguas negras que se produce en la esquina de la calle. Siempre es un desagüe, es agua negra, ya la calle, casi la calle está toda rota, está toda comida, del agua sucia, muchos mosquitos. Los manifestantes esperan no tener que recurrir a este tipo de reclamo para que las autoridades resuelvan las largas tandas de apagones. Alcides Nova, NCDN.